que es ese lugar donde los consejeros debían ver la consagración del icono el comienzo del gran viaje tengo que entrar suba pues inquisidor sea una forma de atravesar esas puertas y 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 ¿Dónde los papás? ¿Dónde los papás? ¡¡¡¡¡FUEREME!!! ¡¡¡¡¡FUEREME!!! ¡¡¡¡FUEREME!!! ¡¡¡¡FUEREME!!! ¡¡¡¡VAMOS A NECESITAR VARIAS MUJAS PARA ACADRES!!! Escucha, no te gusto, y tan muy claro que tú a mí tampoco, pero si no hacemos algo, el Pelos de Escobeta va a activar el anillo, y todos moriremos, Tartarus se ha encerrado en la sala de control, bueno, resulta que tengo una llama, vamos, consigue un Banshee y dame algo de cobertura, sabrá que vamos. ¡Apártate de la puerta! ¡Hey! ¡Bastardazos! ¡Toc, toc! No permita que entre la cabra, el jefe tiene que terminar su sagrada labor. Ven, humano, es sencillo, recoge el ícono con tus manos, y haz lo que se te ha dicho. Por favor, con cuidado, este reivindicador es delicado. Una palabra más, oráculo, y te arrancaré el ojo, que no es nada si lo comparamos con lo que te haré a ti. ¡Tartarus! ¡Alto! ¡Es imposible! ¡Deje el ícono! ¡Dejarlo! ¡Y desobedecer a los jerarcas! ¡Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden! ¡Cuidado, Inquisidor! ¡Lo que dices es herejía! ¿Ah, sí? Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? ¿En conjunto? ¡Ni una palabra más! Por favor, mejor no toques nada. ¿Qué quieres que tu cerebro siga en tu cabeza? ¡Diles a esos chicos que se queden quietos! Adelante, haz lo que te toca. Los anillos sagrados, ¿qué son? Son armas de último recurso, construidas por los Forerunners para eliminar a posibles huéspedes Flood, haciendo a los parásitos inofensivos. ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los Forerunners? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas, mis creadores activaron los anillos. Ellos, junto con toda la vida consciente a tres radios del centro galáctico, murieron, tal y como estaba previsto. ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus, los profetas nos han traicionado. ¡No, Inquisidor! ¡El gran viaje ha comenzado! ¡Y los Bruce Novos Elites serán la escolta de los profetas! Juntos! ¡No! ¿Qué pasa, alquí chido? ¿Tienes miedo de mi familia? ¡Adiós! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Una baliza? ¿Qué está haciendo? Se comunica a velocidades superiores a la de la luz con una frecuencia de... ¿Comunicándose con qué? Con el resto de las instalaciones. Enséñamelo. ¿Protocolo de emergencia? En caso de desactivación inesperada, todo el sistema pasará a modo espera. Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota. ¿Activación remota? ¿Desde aquí? ¡No digamos tonterías! Mira, campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? ¿A dónde hay que ir para activar los demás anillos? Pues... ¡Al arca, por supuesto! ¿Y dónde, oráculo? Está eso. Tenemos un contacto nuevo. Clasificación desconocida. No es de los nuestros. Acaben con él. Aquí Spartan 117. Recibe alguien. Cambio. Aíslen esa señal. Jefe maestro, ¿le importa decirme qué hace en esa nave? Señor, estoy terminando esta lucha. Aíslen esa señal, ¿le importa decirme qué hace en esa nave? El silencio llena la tumba vacía. Ahora que me he ido. Pero mi mente no está en calma. Las preguntas me acusan. Yo preguntaré. Y tú responderás. Bien. Dispara. Bien. Yo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.